Ricardo, me dicen que ya tenemos en línea al juez Juan María Ramos Padilla. Doctor, ¿se encuentra en línea? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, doctor? Acá Ricardo Sazón y Juan José Belomo, el programa con el diario del lunes. Y bueno, le agradecemos mucho este contacto porque me imagino que usted está siendo requerido por mucha audiencia que quiere saber su opinión sobre estas cuestiones que tanto nos surgen, ¿no? Doctor, en el día de hoy la Corte Suprema cometió un asalto al Consejo de la Magistratura, un órgano creado por la Constitución para administrar el Poder Judicial. ¿Qué tiene para decirnos sobre esta cuestión? En realidad es un golpe de Estado novedoso, pero es un golpe de Estado que atenta gravemente contra el Estado de Derecho, ¿no? Un prófugo que se llama Pepino de Desimón. Primero que le aconseja a Macri que ponga dos minutos por recreto, que son Rosati y Rosencrantz. Bueno, esto genera un gran reburo a nivel nacional e internacional. Después tratan de corregirlo, pero bueno, entran finalmente a la Corte. Ahí empiezan cada vez más a acumular poder. Uno representa claramente, no se trata al Clarín. Bueno, ya que usted está haciendo un recuento. Pero bueno, va a ser muy corto, va a ser muy corto. No, 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 no quiero que no haga corto. Al contrario, yo quería parar un poco en la situación del inicio. Estos jueces llegan a la Corte en primer lugar por un decreto del expresidente Macri. Correcto, aconsejado por el ministro de Justicia de la Sombra, que hoy está profundo en Uruguay, y se llama Simón Pepino de Desimón. Correcto. Quiere decir que los jueces que rigen el derecho en la Argentina estaban dispuestos a ser nombrados... Daniela a la Constitución. Contrado al contrario derecho. Y así siguieron después toda su carrera en la Corte, ¿no? Y así siguieron años. Y así empieza la historia. Bueno, luego empieza la balder. Cuando se firma un decreto de que dan los servicios públicos internet y los servicios de internet, aparece un juez de ese grupo y dice, No, queremos que los precios nos sigan poniendo el cariño. Por supuesto, le dicen todos. Y se deja sin efecto ese decreto. Después, al tener una controla, durante la pandemia, en materia de salud, se meten en temas de salud sin siquiera preguntarle a un médico y dicen que a ellos les parece que los chicos no tienen que ir al colegio. ¿Por qué? No se sabe, ¿no? Porque todos los estudios se venían haciendo en el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Y bueno, de allí hay unos cuantos fallos, digamos, a este último fallo, que ya es escandaloso. Además, por los delitos que omitieron denunciar, que llevaron incluso a la muerte de Dr. Timerman, detenciones absolutamente ilegales, y que seguramente ahora van a reproducirse, porque no... Bueno, ¿Qué es la corte que avaló los delitos de Bonadio y de todo? Exactamente, todo, todo, una suerte cubriera, prevaricante. Bueno, ahora dictaron un fallo en diciembre, reviviendo una ley, que es algo que no puedes hacer. Yo no estoy de acuerdo con el fundamento del fallo, pero sí tengo que aceptar que la corte tiene atribuciones para interpretar y dejar que lo cortique una formación, aunque sea 16 años después, y 6 años después, Yo le iba a decir eso, que para nuestra audiencia, la gente tiene que saber que el Consejo de la Magistratura, observado por la Corte Suprema, viene funcionando de esta manera hace 15 años, que de hecho el Magistratura, incluso en un momento, intentó corregirlo, ni nada por el estilo. No, incluso cuando un proyecto de Cristina Fernández de Quisina, posterior, sobre el Consejo de la Magistratura, lo declaró el Constitucional de esta Corte, dejó vigente la ley que ahora dice que es el Constitucional, así que no se sabe bien, podrían haber declarado el Constitucional de esta, la anterior, y así haber seguido hasta con este criterio, hasta la Asamblea del año 13, entonces seríamos nuevamente esclavos. Y sí, lo que no puede hacer la Corte es legislar. En este país hay algo que se llama división de poderes. Para hacer una ley se necesita al Senado, a la Cámara de Diputados, que discutan de cuáles las mayorías y voten de cuáles las mayorías que tienen. Y una vez, ¿qué pasa? Esto se permite al Poder Ejecutivo, quien estudia la ley puede decir la beta, no la beta, y después de eso, la pública, o la beta para allá, o la beta para allá, la pública recién ahí es obligatoria. Todo esto no ocurrió, porque en algún lugar dice que, en algún lugar de la Constitución dice que la Corte está facultada a poner en vigencia las leyes de los Radas, porque le vuelvo a repetir, podemos poner en vigencia la Constitución del 49, y sería mucho más razonable, porque la otra Constitución fue renovada por decreto. Doctor, tiene una consulta. Pero déjeme servir un poquito. déjeme redondear. déjeme redondear. Entonces dictan este fallo, y los fallos que son contrarios a la Constitución, son delitos. Un delito no puede generar ningún derecho. Entonces, este fallo no se debe cumplir. En la parte que es un exceso por parte de la Corte, ya tuvimos algunos conflictos de poderes que se resolvieron bien. ¿Recuerdan ustedes cuando mandaron los pliegos de Bruglia, Bertucci y Llorens? Que la Justicia dijo que el Senado no podía tratar esos pliegos, porque los jueces estaban bien, y la Presidenta del Senado le dio un ingreso y los pliegos desde que fue, fue tratado y fue convalidado de Llorens. Y los otros dos, bueno, después decidieron codijo la Corte, ¿no? Pero ahí se resolvió el conflicto de poderes. Donde le dio pelota a la Justicia porque se había excedido en sus facultades. Bueno, ahora pasa lo mismo. Yo creo que hoy lo que debería pasar, y lamentablemente estamos escuchando el Presidente y no lo dijo. Lo que hoy debería pasar es que se dicten de nuevo el gesto de la Justicia de Urgencia y se intervenga el Poder Comisionado de la Nación porque ese fallo no puede generar el fallo en cuanto excede a las facultades de la Corte no puede generar ningún derecho. Entonces, Rosati, lamentablemente no podría ser el Presidente del Consejo de la Municipatura que se votó a sí mismo ya dos veces para ser Presidente de la Corte y ahora para ser Presidente del Consejo de la Municipatura. Porque mañana va a querer gobernar Córdoba y va a hacer que le peticionen y entonces va a decir las elecciones de Córdoba son lulas y yo me... y ahora voy a gobernar Córdoba. O hasta con la Presidencia o el Club de Bocanurios que se nos gustan que están jugando. Es tan escandaloso que la propuesta suya de una protesta está encontrando eco en muchísimos vecinos, individuos, organizaciones, agrupaciones. Yo le aseguro... Bueno, nosotros empezamos el 15 de diciembre con este asunto. La primera organización que se nos sumó fue Luis Vía y las otras organizaciones tardaron más. Por eso nosotros pensábamos cuál era la fecha porque hoy mucha gente se enojó porque no salíamos ya. Pero yo tengo cuatro pulmones y la única organización que se acercó nuevamente era de Luis de Lía. La vez pasada las organizaciones sociales fueron acercándose y terminamos con una marca que nos invisibilizaron los medios televisivos y los grandes medios que una marcha no es sólo de 100.000 personas en Plaza de la Valle. Son 48 provincias del país, 48 ciudades del país. Pero lo importante es ponerle un stop, ponerle un freno a esa corte que quiere gobernar porque está debilitando al Poder Ejecutivo porque la semana pasada vimos como Lupo Idea y como Amcham que es la Cámara de Comercio de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina opinando junto... Me robó la pregunta, me robó la pregunta, doctor. Quería preguntarle qué opina usted de que una Cámara de Comercio argentino-estadounidense opine sobre el Consejo de la Magistratura Nacional. Es una locura. Hay que echar al embajador que tiene necesidad y me escudiendo esa Cámara con pedirle explicaciones al embajador. Tiene que tener una Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio opinando del Consejo de la Magistratura. En eso debe toda la razón a lo que dijo hace muy poco Cristina Fernández de Kirchner que no alcanza con el poder formal que tiene el presidente. El poder real es muy superior. ¿Pero qué está actuando el poder real? ¿Y por qué? Porque si vienen leyes como los proyectos que acaba de anunciar sobre la ganancia extraordinaria de los proyectos para... Ahí el doctor me pisó mi pregunta que se la estaba por hacer antes y no lo quise interrumpir. Bueno, los fugadores... Claro. ¿Por qué la avanzada y ahora me la está respondiendo? ¿Por qué Rosati decide avanzar sobre el Consejo de la Magistratura en este momento? Y... Porque está dando... Porque está cumpliendo... No, está cumpliendo las obras de la Embajada de Estados Unidos. No tengo ninguna duda. Y de estos grupos y de estos grupos de poderes, el CARIM, la Cámara de Comercio Estadounidense, no, no... No hay ninguna duda, ¿verdad? El colegio por el privado de abogados de la calle Montevideo, que son los defensores de estas empresas, de los fondos buitres, de los... de los intereses principales en Argentina y vamos a... Esto es un representado. Porque ellos van a decidir... No les da... El gobierno... A los jueces miran para atrás, no para adelante. Bueno, ellos están ahora legislando, no solo sentenciando, sino legislando para cómo va a funcionar el Consejo de la Magistratura. Porque podría ser que el Congreso, suponga así, que la oposición se diga a sacar la ley y la Corte le dice es inconstitucional. Y sigue con el Consejo que él quiere. Así que no alcanza con... Yo me invito a varios funcionarios que se han ido hoy y se han recorrido sobre las mismas internacionales y recién... Tal vez el presidente prefiere estudiar un poco más el asunto porque es muy fresco y no dijo nada recién porque habrá... Yo supongo que algo estarán pensando para frenar a la Corte. Quiero pensarlo. Porque... No... Es inconstitucional. La situación institucional de deterioro del régimen democrático que se está produciendo en estos últimos años, especialmente de la mano de la institución Poder Judicial, es muy grande. Y el liderazgo que usted está asumiendo en esta cuestión nos parece de suma importancia porque usted pertenece a la Corporación Judicial y la conoce bien desde adentro. Por eso estas convocatorias que usted hace tienen tanta repercusión. Nosotros la vamos a apoyar y nos sentimos totalmente representados por su prédica, por su lucha y siéntase acompañado por este pueblo que no lo va a abandonar. Bueno, ese era el juez de Santa Fe que le dijo que no podía tomar el Consejo de la Magistratura no sólo le dieron con un caño a la resolución sino que además lo mandaron al Consejo de la Magistratura lo mandaron a recibir ellos. Entonces al juez que quiere le echar lo va a lechar. Se está preparando un Poder Judicial para arruinar definitivamente a la Argentina y poder saquearla con la ayuda del Poder Judicial lo han hecho muchas veces. Doctor, aparte del DNU que usted dijo que sería importante que nuestro presidente hiciera y que nosotros esperamos que alguna vez tome una medida realmente severa, ¿no? Que todavía estamos, creo que está en deuda con nosotros, con la militancia esperando estas medidas. ¿Qué otras medidas se pueden tomar para controlar y frenar a la Corte? No sólo el DNU de la Corte. Aparte, bueno, hoy lo que habría que hacer es retirar al representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, retirar a los diputados y senadores que son cuatro que representan al oficialismo del Consejo de la Magistratura, de modo de sacar la legitimidad a este disparate y al mismo tiempo intervenir en el Consejo de la Magistratura para que administra los fondos hasta tanto el Congreso cuando le parezca, no cuando con los 120 días que la orden de la Corte ahora la orden es a los otros poderes del Estado. Porque la Corte si da órdenes al Ejecutivo o ya lo ha hecho o al Legislativo es el Supremo Tribunal del País y los gobiernos Rosati y los estamos empezando a dar cuenta. Así que... Aparte, no nos ha elegido nadie, ¿no? Porque no nos olvidemos... No, no, cómo no. Un tepino y de Simón. Por eso se lo dije al principio, está propio. Ha sido elegido por las corporaciones, eso no queda ninguna duda, pero si hablamos tanto de democracia, el único poder que es absolutamente sin ningún tipo de participación popular es el Poder Judicial. Exactamente y están siendo sometidos y lamentablemente no se defienden muy bien de quiénes son nuestros representantes, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Porque ¿qué ha visto que el Senado con la buena intención de evitar un conflicto de poderes diseñó hizo un diseño de lo que podía ser del proyecto de ley de la buena sanción del Consejo de la Legislatura que no es el que necesitamos o el que queremos? Porque está se puede legislarlo bajo presión de la Corte. Entonces, hay que cambiar con esto y hay que nivelar los poderes del Estado, hay que respetar la decisión de poderes y hay que ponerle un freno a estos delincuentes que me dicen que soy un provocador porque no voy a la embajada ni voy a Olivo con otra madre. Pero voy a decir lo que tengo que decir. Si la Constitución hubiera querido una composición igualitaria lo hubiera dicho. Pero no digo que es la Constitución. Es una interpretación que hace la Corte Suprema sobre un texto que no ofrece esa lectura. Así que, acordamos. Ese es otro de los malos regalos que nos dejó la reforma del 94, el Consejo de la Magistratura, el Capital Federal, que no sabemos si es una provincia, si es una ciudad o qué es, y con todos los problemas que eso causa. Y la otra es el tercer senador. Porque hoy cada provincia nombra dos senadores por la mayoría y uno por la minoría. Y para echar a un juez de la Corte se necesitan dos tercios. Así que la gente tiene que saber cuando alguien le dice que la única forma es ir por la vía constitucional para sacar a un juez, les miente como siempre. Porque para eso tendrían que ser todas las provincias del mismo color político. Porque yo no creo que esta oposición que es socia de la Corte, de la Embajada y de los intereses económicos subpallos vaya a colaborar con sus senadores para sacar a esa Corte Corrupta. Doctor, vamos a estar ahí acompañándonos. No sé si el trigo. El 24 de mayo es una convocatoria a las 18 horas en la Plaza de Tribunales. Sí, sí. Así es. Espero que seamos muchos porque si no somos más que la vez pasada los medios de comunicación van a agrandar al enemigo de la patria porque el artículo de la Constitución nos manda a defender la Constitución. No solo la patria sino también la Constitución. Y la Constitución está siendo agredida lo que ha hecho la Corte es un prevaricato y el prevaricato es un delito y los delitos no generan consecuencias políticas salvo las que le corresponden al delincuente. En este caso lo ha hecho la Corte. Muy claro, muy claro, doctor. Bueno, lo dejo con Juan José Belomo. Yo lo saludo y le agradezco mucho haber participado en este momento de tanta inquietud ciudadana sobre el deterioro que está produciendo la Corte en nuestras instituciones. Bueno, nos unimos nosotros a este digamos llamamiento para el 24 a las 18 y le agradecemos su participación y lo convocamos para próximos programas. Un saludo grande. Un enorme abrazo porque ya nos invisibilizaron y son las radios como las de ustedes las que nos permitieron hacer lo que fue el primero de febrero y esperamos que podamos salir adelante pese a tener a toda la prensa y a los canales de televisión en contra. Gracias. ahí estaremos como siempre.